Enganchado a la heroína, robándonos la atención, con un mono como King Kong, tan grande como el amor que nos dio nuestro Señor, Señor. ¡Aleluya! Cuando vaya el salido de parto, yo daré el paleto al Señor de la creación, para que salga guapo, 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 como tu tío va, guapo, guapo, como tu primo Mario. Osana, imagínatelo, ligando por ahí, con las pestañas coscetas, vestido de travesti, haciéndose el amor dos pesetas, con señores de setenta, tan completo como el amor que nos dio. ¡Aleluya! ¡Nuestro Señor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.